El mercado de fichajes en el fútbol hondureño sigue generando noticias y tras la salida de Salomón Nazar de la dirección técnica del maratón, bueno, el equipo verdolaga está buscando técnico, se hablaba de un entrenador panameño, pero en las últimas horas surgió el nombre impensado de Hernán La Tota Medina, el entrenador argentino que ha comandado en el último torneo al victoria y que el año pasado salió campeón con Motagua, es el que se posiciona en primer lugar para tomar las riendas del maratón de cara al 2024. La Tota Medina, yo soy un defensor de la Tota Medina, a mí me ha gustado lo exteriorizado en mis redes sociales que a mí me ha gustado la forma de jugar de este victoria, más allá de las limitaciones que el equipo haya tenido, pero considero que es un buen técnico, aunque muchos lo ningunen, pero considero, creo, y estoy seguro de que con el equipo que el maratón está armando, bueno, con la base de futbolistas que el maratón tendrá, y con los futbolistas que llegarán a potenciar el equipo, a darle profundidad a la plantilla, yo creo que la Tota Medina es un buen candidato para tomar el banquillo que dejó vacante el profesor Nasa. Por otro lado, está también Héctor Vargas, que si bien es cierto, tiene seis meses de contrato, el sábado causó mucho asombro la presencia de Vargas en el Yankel Rosenthal presenciando el partido de semifinal de las reservas entre Maratón y Real España. ¿Y con quién estaba? Bueno, estaba con Orison Amaya, el presidente del maratón, con quien había tenido algún rifirrafe tras la salida del profe Vargas del monstruo verde, pero ha tomado fuerza también su nombre, y yo no lo vería descabellado tampoco de que Vargas regrese al banquillo del maratón, pero reitero, está por ahora, la Tota Medina en posición o en primera posición para tomar las riendas del maratón, y llegaría con su mismo cuerpo técnico, y llegaría también Juan Bertani, lo recuerdan, preparador físico argentino, que fue parte del Motagua, fue parte también del Real España en su momento, y ahora podría estar trabajando con el maratón de la Tota Medina. Bueno, Real España sumó ya a sus tres primeros fichajes, los habíamos comentado en los videos anteriores, hablamos del uruguayo Jim Morrison, del argentino Sebastián Hernández Lepors, este es un defensa argentino de perfil zurdo, Jim Morrison, un mediocampista de contención, y Cristian Calix, volante habilidoso, extremo hondureño, que llega del Olancho FC. Esos son los tres primeros fichajes de el Real España, que también busca a Douglas Yardel Vitenkur, el goleador de la segunda división de Uruguay, donde ha estado jugando con el Tacuarembó FC. Este jugador anotó una cifra importante de goles, y es por eso que el Real España lo quiere como el sustituto de Ramiro Roca, que fichó, como lo habíamos adelantado de igual forma, por el Municipal de Guatemala. Ramiro Roca finalmente estampó su firma con los Escarlatas, haciendo o realizando así su nuevo arribo al Municipal, porque recordemos que salió del Municipal para desembarcar en Honduras y así fichar con el Real España. Así que esa es la actualidad de Real España. Yo creo que se van a venir bajas importantes en los próximos días. Yo creo que la red del equipo van a estar informando los futbolistas que saldrán de la institución aurinegra. Por otro lado, regresa un viejo conocido a la Liga Nacional. ¿De quién hablo? Bueno, hablo del campeón de la Liga de Ascenso, del profesor José Humberto Rivera. Dejará el Juticalpa campeón en la segunda división para volver, para volver al Olancho FC. Los potros de de Olancho, que bueno, es una noticia que tampoco causa sorpresa, porque se venía manejando, se venía informando de que el profe Rivera seguía interesando a Olancho, y hoy este este día ya se ha hecho oficial confirmación total de la vinculación del profe Rivera con los potros del Olancho. Para para no sacarnos o para no olvidarnos del tema del maratón, sí, también quiero agregar que las primeras salidas oficiales del club, que ya las hizo oficial en sus redes sociales, son las de Alan Banegas, mediocampista de contención, que también lo habíamos anunciado, y la que sí me sorprende es la de Sebastián Gorga, defensor uruguayo, que a mi ver hizo un buen torneo con el maratón. Hizo un buen torneo Sebastián Gorga, pero ha rescindido su contrato, eh, eh, recordando que tenía por un año su, su convenio con el cuadro Verdulaga, pero ha rescindido y ha quedado fuera del maratón Sebastián Gorga. Hay otro uruguayo que está, que está sin equipo y que, y que bueno, pasa vacaciones en Honduras porque su pareja es hondureña, hablo de Matías Techera, ¿lo recuerdan? Eh, espigado defensor que justamente jugó con maratón y con vida, y que en el último año jugó con el Ocojutepec, que si mal no estoy, si mal no estoy, de la primera división de Guatemala. Así que, ese es más o menos, eh, las, las últimas noticias, recordemos que, eh, ya una vez finalizado el torneo, finalizada la serie de final entre Olimpio y Motagua, se van a venir muchas más noticias de estos equipos, eh, porque Real España está tras los pasos de Brian Moya y de Elvin Casildo. Tenemos entendido que con Brian Moya ya está todo cerrado, al menos Elías Burbara ya se comunicó, Elías Burbara, presidente de la institución urinera, ya se comunicó con, eh, el Olimpia, con Rafa Villeda, para hacerle saber su intención de contar con Brian Moya, y el Olimpia no pondría ninguna traba para dejarlo ir, porque no está siendo tomado en cuenta por, por Pedro Troglio. Entonces, eh, lo prestarían al Real España, que estaría potenciando su ataque con la llegada de Brian Moya y la de Douglas Yardel Vittencourt. La llegada de este delantero brasileño, que juega en la segunda división de Uruguay, eh, está supeditada a la rescisión de contrato que se le hará al mexicano Oscar Ray Villa. Oscar Ray Villa tendría que, que, que renunciar a su año y medio de contrato con el Real España, para así hacer caja al Real Real España, y fichar a Douglas Yardel Vittencourt. ¿Y qué hay de los legionarios? Bueno, Chocolosano podría salir en enero del dos mil veinticuatro del Getafe, para enrolarse con el Sporting de Gijón, que actualmente es tercer lugar en la segunda división de España. El Sporting de Gijón va tras los pasos del hondureño Chocolosano, que sabemos que es un nombre bastante conocido en el entorno del fútbol español, y un delantero apetecido por estos equipos de la segunda división. Así que el Chocolosano podría dejar el Getafe. Rommel Kioto sigue sonando en la órbita del fútbol turco. Hasta, hasta este día, todavía no hay informaciones oficiales del próximo destino del romántico, que bueno, sigue pasando sus vacaciones, pero lo más seguro es que se enrolará con un equipo de la primera división de Turquía, o al menos en el fútbol europeo. Michael Chirinos, se coronó campeón Michael Chirinos en el fútbol de Costa Rica, con el gigante del área, con el Zapriza anotando gol en el juego de de vuelta, que dirimió la la coronación de los morados, uno a cero, ganaron el partido de vuelta, pero recordemos que al herediano le habían pegado un golpe en el en la ida dos a uno, por lo tanto, con un categórico tres a uno en el global, el Zapriza se ejerció su su título número treinta y nueve y su tricampeonato con el hondureño Michael Chirinos anotando este último gol. Seguirá en el Zapriza Michael Chirinos y esperar que finalice la final, como les digo, Motagua Olimpia para conocer toda esta información que va a ir saliendo de las instituciones azules y blancas, que sabemos que es donde están los jugadores más apetecidos, donde están futbolistas que probablemente tengan alguna oportunidad de partir al extranjero y también saber de parte de Motagua cuál será el futuro de Denil Maldonado, que en Los Ángeles FC de la MLS no ejerció la opción de compra, pero que sigue estando interesado en el futbolista, lo que pasa que en Los Ángeles FC cambió los términos previamente acordados con la institución motagüense y Motagua en ese sentido se está haciendo respetar, porque está haciendo que se respete el previo acuerdo que había y el equipo lo quiere un año más a préstamo, el equipo de la MLS, pero Motagua está cerrado en que no, en que tendrían, si quieren seguir con Denil Maldonado, tendrían que seguir los lineamientos que estaban establecidos desde un inicio, así que todavía no se sabe qué pasará con Denil Maldonado, lo que sí Motagua no quiere es que regrese al equipo, Motagua quiere que este futbolista siga desarrollándose en el ámbito internacional por el bien de él y por el bien de la selección y porque tiene las cualidades, las aptitudes futbolísticas para hacerlo, así que si Motagua o si Denil Maldonado no continúa con Los Ángeles FC, Motagua le tendrá que buscar acomodo en Europa y en México, es lo que tengo entendido, así que señores, muchísimas gracias por estar siempre en el canal de Gustavo Rocagol, los invito siempre a suscribirse, activar la campanita para que sigan recibiendo este tipo de de trabajos, el tema del mercado de fichajes que tanto nos apasiona a todos, pero con muchísima más información en la siguiente semana, seguro que una vez terminado el mercado, la final del fútbol hondureño, vienen muchas más informaciones, pero yo quiero decirles que llegamos a ustedes por cortesía de Almacenes El Titán, Almacenes El Titán que es estilo a tu alcance, en San Pedro Sula estamos ubicados en tres tiendas, estamos en Megamall, estamos en Mega Plaza Palenque y en la tercera avenida en el centro de San Pedro Sula, Almacenes El Titán, estilo a tu alcance que también está en Tegucigalpa, así que muchas gracias Almacenes El Titán por ser sponsor de Gustavo Rocagol y también a los amigos de Uriber, la marca que viste a clubes de primera, de segunda, de tercera división y de ligas infantiles también y de ligas femeninas, en Uriber pueden encontrar en la tienda Uriber en Barrio Las Acacias, en Sport Manía, en San Pedro Sula pueden encontrar cualquier tipo de accesorios deportivos, de para árbitros, cualquier accesorio deportivo venden pelotas originales de diferentes marcas, guantes para portero, bueno, cualquier accesorio deportivo usted lo encuentra en Uriber y también gracias a Camosa, camiones y motores, Camosa para todos esos empresarios de la agroindustria que tienen maquinaria pesada y quieren sus repuestos de calidad, bueno, no busquen más, vayan a Camosa porque estamos ubicados en diferentes partes de Honduras, estamos en Choluteca, en Lloro, en Catacamas, estamos en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en Tocó, en La Ceiba, estamos en todo Honduras, camiones y motores, pueden encontrar los repuestos Vapormatic, que están, esos repuestos están fabricados bajo los estándares de calidad John Deere y solamente los encuentran en Camosa, así que muchísimas gracias a todos los patrocinadores de Gustavo Rocagol que hacen, hacen la labor de apoyar, de apoyar este tipo de contenido, así que muchas gracias señores, los esperamos en otro video más del mercado de fichajes del fútbol hondureño, saludos